Lacey Suárez fue consultada sobre las declaraciones de Jean Paul Santamaría para América Hoy. El cantante reveló que la conductora realizó una serie de insultos a Romina Gachoy en el pasado. Pero hace tiempo atrás, Lacey le escribió a Romina por un tema aparte, y le escribió de mala manera, le escribió diciéndole cosas que para Romina obviamente y para mí no fueron gratas. Primero averiguamos si era la cuenta de Lacey, nos dijeron, la persona que trabaja con ella nos dijo que sí. Lacey se pronunció un tanto indignada sobre este tema. Yo no sabía que tenía un problema con Jean Paul, y definitivamente a mí me sorprende que él salga a decir que yo hace un tiempo le escribí a Romina, y le escribí a Romina insultarla. Y así como hay un reto de baile, lo reto a Jean Paul Santamaría que me muestre la captura de la persona que le ha hablado, que le ha escrito, y es más, vamos, le tocamos la puerta, buscamos un hacker para que diga, porque yo no sé, de repente es otra ley sin Suárez, pero yo no soy.